y soportando el bocado un poquito pozole, no mucho porque ya comí hermanas pero se me antojo el pozole te ves mayor con maquillaje culera, andas muy perra ay no a mi yo gracias bebé gracias mis amores, que paso pues ya fui les voy a subir fotos tomaste muchas fotos las ediciones con algunos ahí jados que algunos no toman fotos pero no que eso me excedí te puedes ir a la verdad con fotos con fotos, tomaste video video lo agrada con la foto y video ok, muy nice que buen maquillaje gracias bebé, gracias culeras jajajaja miren buen maquillaje te teniste el pelo sí ah, esta Silvina esta república dominicana bebé, hola corazón hola pero le dejame ponerle mi molote porque ya estuvo bueno de andar de falso porque voy a comer pozole a donde fuiste la generación los voy a subir videos allá en facebook y en youtube es mucho es mucho es mucho ay hermano yo la verdad uy me mando se queda pobre de hecho a su carne que dice que se me quede la pata o el sitio de la carne me quede la carne me quede la panita me quede la pata 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 ya ahora mire ay estoy con mi ventilador bebes mi ventilador eres nada soy mujer decente carne y carne te quedaste el pelo sí ya tiene ratito ya tiene ratito estás en tu casa si vengo llegando de ya de de valsitis ay hermano algo riquislicón algo uy es verdaderamente rico hermanas pozole hecho en casa aquí con ustedes su casa de ustedes miren todavía hay si gusta vénganse para acá todavía hay pozolito todavía vénganse hace calor bastante miren tengo mi aire acondicionado aquí yo ay hermano ven ven mi marido gordo ven el amor espérate mi amor tu madre va a comer háblale a lucas lucas te voy a decir lo que me gusta bebe ¿qué pasó? el de despedida es que te papás enoja no, no no lucas háblale lucas está más sana es que me emociono me prendo despídete adiós mira tu papá eres tu maná clara con cuidado con cuidado ya te una bolsa vas a poner así mi coca mi coca mi coca no te gusta no te gusta no te gusta por qué es que hay gente que dice que están los marrones por favor y un beso de la vulva no hermana lo siento la vulva no ay hermanos soy una mujer muy decente yo hermanos eso de andar haciendo esas cosas no en la noche ay si es cierto en la noche hermanos vamos a hacer este confesiones en la noche vamos a hacer confesiones confesiones con la ecuánime como cuando se la su primera vez como cuando su primera vez todo hermanas todo al rato hermanas confesiones con la ecuánime cuando la estaban y cuando la todo hermanas todo